Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a la barra a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a la barra a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a la barra a Dios Yo vine, yo vine, yo vine Yo vine a palabra a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a palabra a Dios Como sea lo que tú has tenido Pero yo vine a palabra a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a palabra a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a palabra a Dios Gloria en toda la ayuda El Señor me llenó de gozo, justo pasa en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todo el Señor a nuestro Padre celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todo el Señor a nuestro Padre celestial.